queremos que el condado de Day regrese a la escuela también bueno justamente hablando del tema del regreso a la escuela empecemos por Broward que evalúa opciones para la reapertura de las escuelas públicas en el condado de Broward miembros de la junta escolar del condado de Broward se reunieron este martes, el día de ayer con el superintendente Robert Runzing para discutir el posible regreso después de haber visto todos los comentarios de la encuesta que se le hicieron a más de 80 mil padres de familia, tutores maestros, que están de acuerdo y el posible reapertura va a ser el 15 de agosto así que esto ya está en el condado de Broward considerado para el 15 de agosto que se regrese a la escuela ¿y qué pasa con el condado de Day? hasta ahora el superintendente Carvalho no ha dicho absolutamente nada de cuándo es la posible reapertura pero sí se están viendo también las encuestas que se están haciendo ¿y sabes lo que está pasando también en la ciudad del Doral? que al alcalde va a haber un high school creo que bueno sí justamente se aprobó el school board aprobó que dos instituciones de educación tuviesen el nombre de personas muy importantes en nuestra comunidad una en memoria de Andrea Castillo que va a llamarse Andrea Castillo KA Center que va a estar en el 1201 Northwest de la 78 calle en la ciudad del Doral y también JC Bermúdez Doral Senior High que va a estar ubicado en el 5005 Northwest 112 Avenida también en la ciudad del Doral así que felicitamos a esa gran decisión del school board porque definitivamente estas dos personas han dejado mucha huella en nuestra comunidad y sobre todo el alcalde JC Bermúdez que ha sido un líder déjame decirte un líder y una persona uno de los fundadores a veces que las personas pueden decir todo lo que tú quieras pero vamos a la parte de la trayectoria de la trayectoria hay muchísima gente que no conoce en realidad lo que es la ciudad del Doral por qué fue fundada cómo fue fundada que se cabildió cabildió es la palabra mucho tiempo y uno de los líderes grandes es el alcalde Juan Carlos Bermúdez que gracias a la a muchas personas que estuvieron reunidas hace muchísimos años desde el año 96 creo que empezaron en el año 97 empezaron esa trayectoria para poder hacerlo ciudad para poder pensando en la ciudad de ellos yo creo que es bien importante de que lleve ese nombre porque es una es una persona que para nosotros va a ser un recuerdo importantísimo para nuestra ciudad el día que falte o el día que no estemos las personas eso va a ser una memoria de quienes fueron aquellos líderes que formaron aquella gran ciudad que en una de las mejores ciudades económicamente una de las mejores ciudades que está en gran liderazgo a nivel nacional so quiere decir de que se ha llevado a través del tiempo este señor ha hecho ha tenido una trayectoria increíble grandísima incluso creo que en una ocasión había un parque o hay un parque que muchos residentes que somos de la ciudad sí lo conocemos como J.C. Bermúdez todavía lo conocemos como J.C. Bermúdez que por hacho por buen motivo lo quitaron en la ciudad el nombre el nombre pero en la mayoría de las personas que somos residentes que no tenemos nada que ver con la cuestión política era recomendable o se sigue llamando de esa forma porque yo creo que este nombre no se le puso por cuestiones políticas sino que se le puso por el trabajo que hizo o que ha hecho en nuestra comunidad de igual manera yo creo que es muy importante que esa escuela lleve ese nombre que importancia y que orgullo para la familia de él y para él que en vida se le dé el nombre y también a la señora Susy Castillo que tengo el gusto y el honor de conocerla y de Andrea que conocí a Andrea que es una muchachita jovencita que le troncharon su vida en una hace muchos hace cuatro como cinco o seis años no recuerdo exactamente pero fue un dolor grandísimo un accidente y una niña con aspiraciones grandísimas con ganas de ser profesora de educadora de llevar lo llevaba en el corazón lo llevaba en la sangre y le troncharon la vida entonces es bien importante que esos nombres de esas escuelas de líderes y de personas que quieren a esta comunidad a la comunidad del Doral que tengan esos nombres y es bien importante ese reconocimiento y que todos los residentes de la ciudad del Doral sepamos que vamos a tener dos escuelas nuevas así mismo eso es muy importante que estamos creciendo no solamente como ciudad sino también apoyando el tema educativo que como nosotros también como fundación siempre lo inspiramos a cada uno de ustedes que no importa la edad que tengas si tienes el deseo de estudiar y superarte por medio de la educación toma esa decisión ahora porque ahí es donde vas a poder quitar muchísimas barreras que hay en tu vida y bueno como Giovanni decía el parque si lo recordamos como JC Bermúdez y también Google Maps así que es muy importante no lo entiendo